un videito aquí estamos en el super colmado de chela tenemos la cajera, la super especial ella una chica muy elegante que nos da todo por el colmado mira ese empleado como esta ahi mira se esta dando todo por el colmado oye papá, mete esa botella bien la de pa ya que lo que pasa tu trabaja pues ajuste por como que tu trabaja oye que se puede ajuste que trabaja porque esta con la lentitud como los haitianos este si me gusta a mi como esta baja que le mete mano a todo este de lo bueno estamos aquí en el super colmado de chela donde va bajando verde aquí en puerto plata a los chicos los chicos ya saben mantienen el tomador siempre limpio, bonito, elegante ya lo saben lo puso al lado y te vino la fuerza aqui esta la jefa ven la jefa como esta ahi dando orden toda ella esa es Luisa esa es Luisa esa es Luisa el amor de su vida adios ay 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 ese es Luisa el amor de mi vida como que tu dices que Luisa es que el amor de su vida el amor de mi vida jajaja es que así voy a empezar directamente a hacer el supercomador chela con servicios a domicilio solamente llama o no 809-201-2121 y te damos mejor de los servicios ya lo sabes 16 ganan 3 4 5 6 6 7 6 7 6 7 12 13